Hola, ¿qué tal? La verdad es que he aprovechado que he salido de la hora del almuerzo de las clases que estoy intentando hacer por las mañanas y la verdad es que me he dado cuenta de que quizás seguramente no voy a poder terminar el curso Estoy allí cada minuto estoy pensando bueno, me lo tomo como una como una forma de ver lo bien que me hace sentir hacerlo, o sea, simplemente por el hecho de estar ahí ya me siento bien no necesito terminar el curso para ni siquiera sacarme el título para sentirme realizado porque simplemente estar allí y viendo como como son las clases y yo creo que no necesito nada más incluso me he sentido como una cosa por dentro una alegría de estar simplemente en las clases escuchando no he tomado apuntes no la verdad es que no me hace falta nada más pero no sé por qué siempre tengo la sensación de decir venga, aprovecha intenta intenta sacarlo adelante seguro que lo puedes sacar pero yo creo que es muy difícil es muy difícil yo no no tengo la cabeza para estar pensando en 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 todo todo lo que hay que todo lo que hay que hacer yo la verdad es que realmente trabajar es yo estaba haciendo trabajo relativamente complejo con programas en 3D tipo unigrafix tipo bueno, unigrafix no lo he manejado ha sido el un derivado de de unigrafix es una variante de otra compañía creo pero creo que también la compraron pero es de el Solid Age que es para hacer cosas de planos y en plan de ese tipo y y también es complejo porque tienes que 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 ensamplar piezas y es mucho más fácil quiero decir tú cuando te dan un trabajo sí tú te puedes complicar y y hacer lo que tú quieras pero no sé si es por el hecho de 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 encontrarme con trabajos que en realidad no no son de verdad porque evidentemente sí que son como los de verdad es decir tú te te encuentras ahí con un montón de 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 variantes no te encuentras ahí con 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 todos los elementos que que realmente hay en la realidad o sea no no hay no se puede decir que estén bien hechos están muy bien hechos no quiero no quiero decir que los profesores no se lo hayan currado buscando el tipo de ejercicios que ellos quieren quieren hacer ¿no? para que tú te encuentres con lo más parecido a lo que a lo que será la realidad y pero simplemente por estar allí estaba escuchando las clases no como estaba hablando el profesor el ambiente de la de la clase ya es como si estuviera afuera entonces lo he intentado tomar como una forma de 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 disfrutar el momento quiero decir estaba en la clase de que fuera estaba en la historia estaba escuchando de lo que estaban hablando porque porque es que lo que se llega a decir por ejemplo lo que me han llegado a decir a mí es que realmente no me gusta ¿no? lo que estoy haciendo no me gusta así ¿no? dibujar y hacer cosas en 3D sí eso se te da bien eso sí que te gusta ¿no? pero por ejemplo que me hubieran dicho que por ejemplo que historia no me que no es que a ti no te gusta la historia ¿no? eso es lo que se ha llegado a decir la profesora seguramente la que era la profesora de historia diría es que no le gusta se nota que no le gusta la historia y eso me lo dijo la propia tutora bueno no me dijo que lo dijo la profesora de historia pero evidentemente si dijo eso es porque cuando han hablado han llegado a la conclusión de que no me gusta la historia y yo estaba disfrutando en ese momento la clase de historia lo que estaban diciendo sin tomar apuntes como cuando estás viendo viendo las imágenes las fotos y viendo nuestro pasado ¿no? como humanidad la humanidad nuestro pasado es nuestro pasado que es maravilloso y estaba disfrutando tanto que en ese momento estaba pensando me da igual que la gente crea que realmente esto no me gusta porque yo estoy feliz lo estoy viendo y me está encantando y me da igual que la gente no pueda medirme o sea no no me dé por cualificado porque me ha salido porque me han tenido que poner una nota deficiente porque no he podido dar la talla en cuanto a no he podido dar la talla no he podido no he podido no he podido hacerlo pero yo me siento a mí me da igual mientras yo sepa que eso a mí sí me gusta a mí realmente sí me gusta he llegado a pensar que no me gustaba pero si tú has visto documentales has visto cosas a mí se me quedan cosas de información que a lo mejor en una clase normal no la vas a no la vas a adquirir o si la adquieres lo ves siempre por el enfoque que te va a dar el profesor que cómo cómo se mide que es realmente o sea tú cómo aplicas por ejemplo para un trabajo si realmente te gusta una asignatura o un trabajo cómo se mide cómo cómo enfocas si tú realmente estás en un trabajo cómo lo enfocas cómo lo quieres que lo haga el jefe porque realmente el jefe no te va a obligar a que una cosa te guste o no el jefe lo que quiere es que lo hagas y cuando te metes en el hay casos muy raros en lo que puede haber un jefe que te pueda decir pues es que yo quiero que te guste o yo quiero que vamos a ver es que incluso lo que una cosa te gusta es muy relativo pero como suelen ser casos muy raros yo lo normal lo que quiere es que la gente se hace simplemente si estás haciendo un trabajo da igual si te gusta o no es que puedes hacer algo que sea muy desagradable que no tenga nada que ver con esto del diseño por ejemplo que tengas que coger y limpiar una fosa séptica vale yo no lo he hecho pero sí que he limpiado carne podrida de congeladores grandes de un buque y estaba podrida y con gusanos que hasta los gusanos habían muerto o sea si lo estás haciendo no quiere decir que te tenga que gustar limpiar gusanos de carne podrida simplemente por el hecho de estar haciendo hincándolo ahí hincando la rodilla doblando el espinazo metiendo la mano y sacando la porquería que no estoy comparando eso con un trabajo es que estamos hablando de un trabajo no tienes que coger y amarlo eso seguramente son cosas que incluso un trabajo puedes amarlo en un principio y luego odiarlo y puede ser al revés puedes empezar con un trabajo que sea horrible y a lo mejor encuentras otra satisfacción que no lo encuentras de otro motivo o de otra forma y pueden ser cosas como por ejemplo un trabajo de dibujo un trabajo en oficina todo el mundo lo ve bien pero no le ve los inconvenientes problemas de espalda problemas de carga psicológica porque tienes estás en un sitio cerrado siempre en el mismo sitio no es lo mismo que por ejemplo cuando tienes un trabajo que te vas moviendo eso es lo más genial que te puede pasar por ejemplo eso yo me di cuenta que yo necesitaba un tipo de trabajo en el que tenía que moverme así que no me vale el que a mí vengan profesores eso te lo dice la vida el que algo te guste o no como es una cosa que solo lo sabes tú o incluso te puedes sorprender a ti mismo viendo que que algo cuando la gente todo el mundo dice no pues esto no te gusta o esto es así la gente tiende a poner etiquetas y cuando te sorprendes a ti mismo viendo que algo algo realmente te motiva y no puede haber más más recompensa en en hacer cualquier cosa que es que ves que que no vas a no vas a ganar nada con ello aunque no lo consigas voy a estar muy contento voy a estar genial porque he tenido buenos buenos momentos hay gente que me ha saludado hay gente que que por ejemplo no me no es que ni me mira la cara ni siquiera he podido hablar con ellos pero porque en el momento que tienen un algún tipo de idea dicen no en el momento que yo me salga de hacer las clases no te voy ni a decir ni la hora que cada uno si tiene su mentalidad que haga lo que quiera pero yo me quedo con las cosas buenas aunque me repetea que por ejemplo ir a las clases y si esa persona que no te daba ya parecía que estaba fuera del curso no me daba ni la hora ni fuera de la clase ahora cuando estoy adentro saludo otra vez cuando estoy adentro y la gente tan falsa molesta tanto eso si que no me gusta no me gusta la me gusta la historia pero no me gusta la gente que 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 tienen una forma de ser que no que para mi no vale la pena ni siquiera enfadarse o intentar o sea no me saludas pues no me saludes nunca pero bueno esto era por el tema de las clases no me quiero desviar yo he intentado hacer lo que he podido creo que estoy muy contento con lo que estoy haciendo es un tema de diseño quizá no no pueda ser bueno en en diseñar planos que si que soy bueno lo que no me gusta es el el todo lo que hay alrededor porque tienes que coger y estar viendo cosas por internet estoy empezando a tener problemas con internet cosa que ya me pasó el año pasado y el otro yo no he tenido internet fijo nunca de hecho ahora no lo tengo y se ve como se ve como podéis apreciar el internet de un vecino y bueno no se si es del vecino o de la prima que no le ha puesto clave como es que la prima casi no la veo casi nunca pero la tengo aquí al lado y y creo que es de ella porque ahora estoy dudando si es del vecino este o de o de mi prima que la ha dejado abierta a posta o no no se y es un problema muy grave yo no puedo tener internet no puedo tener internet y no lo tuve y estoy ahí en las clases y si en parte me he venido tenía que haber ido hace como 45 minutos la clase no se puede hacer una clase sin internet porque sobre todo si son si es un es un trabajo que te encargan que es muy parecido al que tu tengas en una en cualquiera en cualquier empresa de diseño tu vas a buscar material en internet pero necesitas internet yo el año pasado y el otro dejé de venir aparte de por por problemas todos estos problemas que estoy teniendo como esos tubos asquerosos que se ven ahí en la pared que se me rompió ahora la tubería yo no podía estar yo no tenía la cabeza ni la situación laboral yo tengo que hacer tengo que hacer cosas me tengo que dejar las clases yo no puedo estar haciendo un curso porque cuesta tiempo cuesta dinero y yo primero tengo que comer la clase no me da no me da de comer puede que me lo dé más adelante aunque como ya digo ya prácticamente he renunciado a ello he renunciado al curso y me pasa como la gente que sube al Everest una vez que ya está lo ves y dices no si es que puedo llegar a la cumbre pero significa que vas a sacrificar y a lo mejor al final seguramente no vas a poder llegar vale o menos que me vaya a morir pero que no vas a llegar ni vamos ni en sueños pero que no se puede trabajar no se puede trabajar si no tienes internet yo he intentado hablar con gente allí tienen problemas con 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 pagar a informáticos y toda la historia y llevo dos años que no puedo conectarme a internet yo no podía conectarme a internet aquí lo mejor para hacer los cursos es terminarlo allí yo no quiero coger hacer el trabajo allí que me den toda la información y allí a ver como como vuelan como se pasan las moscas a mirar las musarañas con el ordenador encendido haciendo cosas imaginando que es lo que puedo poner cuando ahorraría muchísimo tiempo y tendría la tarde libre para las asignaturas que me quedan y y no tener que buscarlas luego yo en casa porque eso es lo que me niego me estoy encontrando el mismo problema que antes exactamente el mismo y bueno en definitiva que que he renunciado siempre que voy a las clases pienso no no voy a seguir el curso pero no puedo muchas veces estoy allí y me sale como una una alegría de hecho ahora ahora la noto me siento feliz simplemente por hacerlo no 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 me no no siento como una tristeza es una tristeza que te alegras siento una tristeza ahora mismo que me da como energía de pensar bueno me da igual yo me siento me siento lleno porque por lo menos he estado haciendo algo que me gusta me da igual no conseguirlo y y eso es lo que me quiero con lo que me quiero quedar pero me doy por vencido o sea yo soy una persona yo yo creo que una cosa quede muy clara la gente que pueda ver esto no es coger sentirse triste y decir estoy hundido tal es que no no pasa nada no importa o sea cuando cuando realmente llegas a renunciar a eso que tanto quieres no importa a mi no se me puede a mi no se me va a poder poner un número a mi no se me puede poner una cifra y decir esta persona es buena en esto yo creo que he estado haciendo trabajos y la gente con la que he trabajado en empresas y manejando programas más o menos complejos con controles numéricos de seis ejes con haciendo programación ISO haciendo cosas en AutoCAD haciendo cosas en Solid Edge haciendo cosas en 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 3D Studio he hecho un montón de he hecho un montón de cosas y con distintos programas y con distintos jefes distintas empresas y yo creo que que yo creo que les he dado un buen un buen servicio y te cambian simplemente pues por no por no pagarte para no tenerte mucho tiempo y tener que pagarte más porque yo realmente con los jefes yo nunca he estado he intentado nunca he intentado hacer que me paguen más o lo que sea o intentar bueno en un momento sí porque me dijeron mis padres habla con ellos y le dices que has entrado en el piso a la porra hombre pero